Bienvenidos a ¿Qué sabe Medellín? Mi nombre es Santiago Jaramillo Botero, el Loco, y hoy nos encontramos desde mi comuna 9, Buenos Aires. Precisamente en el barrio Nuevo Buenos Aires, Don Jorge es una celebridad muy reconocido por sus frituras, por sus morcillas y mucho más. Vamos a conocer este maravilloso proceso con su protagonista. Jorge, vamos para esa. Hágale, Loco, yo puedo abajo. Ya va, Listo, aquí lo espero. Y nos encontramos en la que sabe Medellín con el propio dueño, Don Jorge Jaramillo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Loco? ¿Qué apellido tan espléndido? Y el suyo también. Cuénteme la historia de este negocio que es tan reconocido en la comuna 9 y en todo Medellín. Te voy a contar. Llevo acá 25 años en este establecimiento. Comencé con las uñas. Era nomás en esta zonita. Ya se engrandeció para atrás. Ahora ya tengo tres pisos donde está todo el proceso y en las cosas del negocio. Es la mejor morcilla de Medellín. Bueno, vamos a ver si sí es la mejor de Medellín, lo que ha yo querido, porque usted me va a mostrar todo el proceso, pues, Jorge, Listo. Lo vamos a ver. Vamos a ver lo que quiere. Lo vamos a ver, pues. Señoras y señores, nos encontramos en la meca de cualquier restaurante. Aquí, precisamente, desde la cocina. Jorge Jaramillo, cuéntenos de ese proceso espléndido de una muy buena morcilla y usted nos contaba que es la mejor del país. ¿Por qué? Estos son los aliños, la cebolla, el pimentón. ¿Esto no es jugo de tomate de árbol? No. Esto es sangre. ¿Cebollita? El ajo. Ajo, perdón. Y aquí no le echamos mucha grasa a la morcilla, lo que le echamos es tocinito. Tocinito. Nosotros no le echamos otras cosas, yo tocino a la morcilla. Aquí utilizamos un arroz madurado, que es arroz federal del arroz madurado. Un arroz madurado, que es la mejor calidad de arroz que hay para hacer la morcilla. Arrocito madurado, lo que ha yo querido. Vea, que tenemos acá más arroz. Y vea qué aparato es el que tenemos acá para cocinar nuestro arroz. Ah, poquito arroz hay ahí, poquitas morcillas vende usted al día, señoras y señores. Desde el barrio Nuevo Buenos Aires, las mejores morcillas son del locadio Jorge. Apreciado Jorge, es usted el Pater's Familia de la morcilla en Antioquia, pero aquí en su negocio también vende más cosas. Claro, loco. Unas delicias también vendemos, también vendemos los mejores chorizos también. En la picada va el chorizo, la morcilla, chicharrón delicioso, chicharrón tostado, muy delicioso, y mucho caramelao. A propósito de caramelao, es usted un caramelo escaso como su negocio. Señoras y señores, ¿a qué sabe Medellín? Sabía chicharrón, sabía morcilla, sabía folclore, sabía chorizo, sabía Buenos Aires desde mi comuna 9. Chao, chao, chao Jorge. Chao, loco. Chao, muy bien. Chao, chao.